Jefe, esta es la propuesta de publicidad que nos presentó la agencia. Disculpe, jefe. Acá está el señor Humberto Vargas. Adelante. Gracias. Con permiso. Jefe, Humberto es el cantante y compositor que me dijo que contratara. El que canta la canción, ¿qué le gusta? Mi canción favorita. La canto todas las mañanas. Y favorita. Esta despedida. Esta despedida, qué maravilla. Humberto, voy a conectar aquí para amplificar el sonido. Claro, para el sonido ambiente. Sí, nada más si en lugar de cantármela a mí pudiera cantársela a ella. Sí, claro. Esta despedida. Qué melodía, qué melodía. Nada más si en lugar de cantarla pudiera recitarla. Sí, con mucho gusto. Esta despedida. Qué poesía. Pero si en lugar de decir esta pudiera decir está. Está despedida. A ella. Muchas gracias. Señorita, puede pasar a Recursos Humanos. Le agradezco mucho. Es que me incomoda despedir al personal y lo he estado postergando. Ah, pero joven. Excelente lo de la canción. Muchas gracias. Jefe, ¿qué le parece si escuchamos la propuesta que trae Humberto para la marca Café Soleil? Café Soleil, nuestra marca más importante. Claro, con mucho gusto. Hay que levantarse y rendir mejor. Antes de ir al campo voy al comedor. Siempre con mi esposa me tomo un café. Y me siento como nuevo con Café Soleil. Esto nos va a multiplicar las ventas de Café Soleil. Nada más si en lugar de decir me voy para el campo pudiera decir me voy para la cama. Pero acaba de levantarse, ¿verdad? Y como que no me rima. Excelente lo de la rima. Nada más que ya no va a ser el jingle de Café Soleil. Ahora es de nuestro nuevo producto, Vigorixil. Es una pastilla para la disfunción eréctil que estamos lanzando al mercado. Va a ser un poco complicado. Hay que cambiar cosas, ¿verdad? Ayúdeme con la guitarra un momento. Ok. Hay que levantarse toda la semana. Antes de ir al campo voy para la cama. Siempre con mi esposa tomo una pastilla. Y me siento viril con mi Gorixil. Mucho mejor, mucho mejor. Ah, pero joven, excelente lo de Café Soleil. Gracias. Muchas gracias. Vea, también estaba trabajando en los jingles de los otros 25 productos de la corporación. Sí, ha sido un trabajo de mucho tiempo. Eso sí, pero le va a gustar y yo sé que va a ser un pegue porque tiene un ritmo bien pegajoso. Joven, lo felicito por esa mística de trabajo. Nada más si en lugar de escribir las partituras pudiera escribir los textos. Sí, y en lugar de tomarle mucho tiempo, si pudiera tomarle una fotografía. Y si en lugar de que todo el mundo las escuche, si pudiera ser que todo el mundo la vea. Súper. Que vean la canción. No, no. Que vean la fotografía que le mencioné que va a estar en una valla publicitaria. Es que he decidido redestinar el presupuesto de los 25 jingles a una valla publicitaria que vamos a colocar en la autopista. Puede retirarse. Ok, bueno, ¿y los 25 jingles en los que ha trabajado? Vamos a conservar solo el de Vigorixil. El de Vigorixil. Bueno, ¿y cuándo lo grabo? No, no, es que ya me di cuenta que ese jingle lo puedo grabar yo. Gracias. Gracias, suerte. Ah, pero joven, excelente lo del ritmo pegajoso. Gracias. 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 Gracias.